Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Medicina al Día con el Dr. Eduardo Rodríguez de la Policlínica Dr. Rodríguez en el pueblo de San Sebastián Y la Policlínica Familiar Chalón en el pueblo de Quebradillas Como verán, hoy no nos acompaña el doctor, nos ha dado una tarea, verdad, bien grande para nosotros y un honor, verdad, poderlo representar en este su programa Me acompañan hoy el señor Jonathan González, que es nuestro supervisor en el área de radiología Saludos, mucho gusto también a todos Y también nos acompaña nuestra querida Lourdes Ramón, nuestra supervisora en el área de sala de emergencia Acá en San Sebastián, hola, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, ya estamos un poquito detrás, ¿verdad? Y a nuestros radio oyentes, bienvenidos una vez más a su programa Medicina al Día Claro que sí Pues comenzamos, recuerden que la Policlínica Dr. Rodríguez en el pueblo de San Sebastián Está ubicada en la calle José Méndez Cardona número 3 Frente a la oficina comercial de Luma y detrás de la cancha bajo techo Sendebol Aquí en San Sebastián Y que la Policlínica Familiar Chalón está ubicada en el barrio Terranova, calle Marginal del Parque En la misma carretera número 2 En la intersección de la antigua cancha bajo techo de los Piratas de Quebradillas En ambas facilidades ofrecemos servicios los 7 días de la semana De 7 de la mañana a 11 de la noche Con servicios de sala de emergencia De laboratorio clínico Centro radiológico Sonografía, mamografía City scan Densitometría ósea MRI Y muchos otros procedimientos y estudios que Jonathan les va a estar hablando Tenemos aquí en San Sebastián también nuestra farmacia Santa Rita Que como le hemos dicho en otras ocasiones es una farmacia de la comunidad Y eso significa que cualquier persona de nuestra comunidad puede venir a nuestra farmacia Y puede recibir los medicamentos que necesite Así que si usted está en cualquier punto de la isla Viendo a un especialista u otro médico Y necesita que ese médico le envíe su receta Pues usted le va a dar una receta Usted le pide que la envíe a farmacia Santa Rita Aquí en el pueblo de San Sebastián Y con mucho gusto ya cuando usted regrese Pues va a tener su receta despachada Atendemos la mayoría de los planes médicos en todos nuestros departamentos Y para aquellos que no tengan plan médico Pues tenemos unas tarifas muy razonables Para que usted pueda recibir sus medicamentos y sus estudios en nuestra facilidad Recuerden también que realizamos certificados de salud Y administramos la prueba de tuberculina los 7 días de la semana Así que si usted trabaja Pues no tiene por qué faltar a su trabajo O complicarse Usted sale y pasa por aquí a cualquier hora Y vamos a poderle pues ayudar También hacemos las lecturas de las tuberculinas los sábados y domingos Y entregamos resultados los 7 días de la semana Hasta más o menos las 10 y media de la noche ¿Verdad? Porque cerramos a las 11 Venga un poquito antes para que nos dé la oportunidad De conseguir ese resultado Y dársela este pues como usted merece En ambas facilidades estamos Nos encontramos cerrando el mes de la prevención de cáncer de seno En octubre como ustedes saben A nivel mundial se celebra el mes de la prevención de cáncer de seno Y eso tiene una razón de ser ¿Verdad? Anualmente se detectan un millón cien mil casos de cáncer de seno Todos los años Eso es mucho gente Si nosotros cogemos un millón cien mil personas Es coger la mitad de Puerto Rico ¿Verdad? Todos los años Y de esas cuatrocientas diez mil Mueren todos los años Que es casi un cuarenta por ciento Eso es mucho Es mucho Y Puerto Rico Lamentablemente no es la excepción Como hemos dicho en otros programas El cáncer de seno En la mujer puertorriqueña Es la primera causa ¿Verdad? De muertes Cuando hablamos de cáncer en la mujer Y eso No debería ser así Porque aunque todavía En el año en que estamos En el 2024 La ciencia ¿Verdad? No ha podido Identificar exactamente Cuál es la causa Del cáncer de seno Si sabemos Que hay unas medidas De prevención Que todas Y todos Podemos realizar Y digo todas y todos Porque aunque se habla Todo el tiempo De la prevención De cáncer de mama En la mujer Porque obviamente Es donde abunda ¿Verdad? No es la excepción En los hombres Hay hombres También con cáncer de mama Que también tienen que hacerse Su palpable Y deben chequearse Y cuando notan algo También deben ir al médico Pero pues La mamografía de cernimiento Existe para las mujeres Porque es donde más Se dan los casos ¿Verdad? Es importante Que existen Unas guías Que nos dan Nuestros médicos Para que nosotras Podamos Ayudar En la prevención Y en la detección Temprana De cualquier condición En el seno Y cuando hablamos De estas guías Estamos hablando Del palpable Pues usted En la intimidad De su hogar Todos los meses Debe realizarse Un palpable Y el palpable No es otra cosa Que usted En la hora Explorar Su seno Y poder ver Y detectar Si usted ve Alguna diferencia En color En la textura Si usted Está sucurando Si usted Muchas veces Las mujeres En su palpable Pueden detectar Nódulos Nódulos ¿Verdad? Bultos Y todo eso Usted Mensualmente Pues usted Se acostumbra A hacerse Su palpable Usted va A conocer Su seno Y usted Se va a dar cuenta Cuando haya Algo distinto Ah Espérate Esto no estaba El mes pasado Esto no estaba El mes pasado Y eso es una voz De alerta Y usted Inmediatamente Llama a su médico Hace su cita Y va para que le hagan Un chequeo Lo otro que tenemos Es la mamografía De cernimiento La mamografía De cernimiento Obviamente Es lo más seguro Que tenemos Porque es el estudio Que le va a pedir De Mostrar al médico Exactamente Cómo está su salud ¿Verdad? En cuanto Al seno A su mama Y este Y la mamografía Sabemos que existe Lo que es la mamografía De cernimiento Y la mamografía De cernimiento No es otra cosa Que esa mamografía Que usted se debe Realizar Todos los años Después de haber cumplido Los 40 años Y los 40 años Porque eso Como lo detecté Lo determinan Las normas ¿Verdad? Pero si usted Siente algo antes Usted corra Usted no espera A cumplir los 40 años Hay mujeres Que necesitan Una mamografía A los 25 años A los 30 años Obviamente Ya no es de cernimiento Se le llama Diagnóstica Y es diagnóstica Porque ya le están Detectando algo ¿Verdad? Este Pero usted puede Hacerse a la mamografía A la edad Que usted la necesite Estamos simplemente Hablando de la mamografía De cernimiento La norma dice Que se debe Comenzar a los 40 años Y cada 12 meses Usted se debe hacer Una mamografía De cernimiento Nosotros Gracias a Dios Tanto en la Policlínica Doctor Rodríguez En San Sebastián Como en la Policlínica Familiar Chalón de Cabradillas Contamos con equipos Con personal profesional Mamografista Listos para hacerle Esa mamografía Que usted Esté necesitando Esa mamografía Es bien importante ¿Verdad? Porque le va A decir al médico Cómo usted está Y le va a ayudar A prevenir ¿Verdad? Cualquier condición ¿Y por qué debe ser Todos los años? Porque mi gente De un mes para otro Puede haber cambios Usted puede venir Usted puede venir Y ve a este año Me hago la mamografía Y como salí bien Yo voy a esperar Dos o tres años Y miren Las sorpresas existen Hay mujeres Que dejaron dos años De hacerse su mamografía Y cuando vienen Están en un proceso ¿Verdad? Canceroso O de alguna inflamación O algo Que es difícil comparar Y saber cuándo comenzó Porque el año pasado El año anterior No se hizo su mamografía Por lo tanto Es bien importante Que usted todos los años Fielmente Fielmente Se haga su mamografía En nuestras facilidades Tiene la ventaja ¿Verdad? De que si usted Tiene un plan médico comercial O si usted tiene Por ejemplo El plan vital De triple S Usted no necesita Referidor de su médico primario Usted solamente venga Cuarenta años o más Que no se haya realizado Su mamografía En los últimos doce meses Usted viene a nuestra facilidad Y usted Se puede realizar Su mamografía Otras cosas De las que se está hablando ¿Verdad? Es limitar el consumo De alcohol Oiga Y de esto se habla Para todas las condiciones Y todo tipo de cáncer Limitar el consumo De cigarrillos De drogas ilegales ¿Verdad? Todas esas cosas La dieta que usted lleve El hacer ejercicio Todas esas cosas Son cositas Que contribuyen A que usted Pues pueda tener Una buena salud No solo de cáncer de mama Sino de todo Cualquier otro tipo de cáncer En nuestras facilidades También Y para beneficio de ustedes Nosotros también Tenemos alianzas Tenemos alianzas Con la El centro comprensivo De cáncer Tenemos alianzas Con la fundación Susan G. Comen Tenemos alianzas Con la sociedad americana Contra el cáncer Y con muchas otras Fundaciones Que se dedican A velar Y a cuidar Por la prevención Del cáncer De seno Y como nos ayuda A nosotros O como le ayuda A ustedes El que nosotros ¿Verdad? Tengamos esas alianzas Con estas organizaciones Pues mire Muy sencillo Ahora mismo Una de las Alianzas Que tenemos Y con la cual Hemos estado Trabajando Durante todo El mes de octubre Y vamos a continuar Trabajando Mi gente No termina ahora Con que el mes De la prevención De cáncer Termina Ahora 31 No Vamos a continuar Trabajando Es con el centro Con el centro Comprensivo De cáncer Donde Tenemos unos Fondos Para mujeres Que no tengan Plan médico Que hay un Gran por ciento De nuestra población Usted lo crea o no No tiene plan médico Muy sencillo No cualifican Para la reforma Pero tampoco Pueden pagar Un plan privado Tenemos una gran Población Pues yo quiero Que esas mujeres Sepan Que usted no tiene Por qué quedarse Sin su mamografía Usted puede pasar Por cualquiera De nuestros dos centros O llamarnos Y nosotros Les vamos a Llenar toda su solicitud Y usted va a poder Realizarse su mamografía Y su papá Nicolau En nuestra facilidad ¿Qué ventajas Tiene esto? Bueno La primera es Que es libre de costo Y sabemos Que una de las barreras Grandes Que tienen Nuestras mujeres Aquí en Puerto Rico Para hacerse su mamografía Además de poder Sacar el tiempo Porque sabemos Que nuestras mujeres Son múltiples ellas Y cuidan sus niños Trabajan Cuidan de la casa Muchas veces Son cuidadoras De sus padres De hermanos De otras personas La verdad es que Cuando uno termina De hacer la lista De las cosas Que hacen Muchas de nuestras mujeres Pues uno dice ¿Cómo pueden? Lamentablemente Cuando miramos El listado De todas sus responsabilidades Su salud Física Y emocionar Está en el último lugar Esa es la realidad Y este Y otra es El dinero Muchas veces No hay el dinero Yo no tengo plan médico Pues mira Me cobran tanto En tal centro Tanto lo otro O el deducible Es tan alto No me puedo hacer Mi mamografía Pues yo quiero Que ustedes sepan Que nosotros tenemos Esta alternativa Para ustedes Si usted Si usted es inmigrante Y no tiene ciudadanía Si usted no tiene Plan médico Si usted tiene Alguna condición Y no tiene Los 40 años Pero mi mamá Padeció de cáncer De seno Mi hermana Mi tía Mi abuela O yo me estoy Palpando algo Y mi plan No me lo paga Porque yo no tengo La edad Para una mamografía Usted llámenos Porque nosotros Vamos a cubrir Su mamografía Ok Así que ¿Qué ventaja Tiene a través De centro comprensivo De cáncer? Que si usted Dios no lo quiera Pero saliera positivo Usted necesita Hacerse una biopsia O un MRI de seno O un CT O tenga que hacerse Cualquier estudio adicional Tanto para la mamografía O en el estudio Del Papa Nicolau El centro va a cubrir Todos sus gastos Todos Y cuando digo Todos Es especialista Es estudio Es todo lo que usted Necesite Así que Una ventaja como esa Es bien difícil De encontrar En el caso De la fundación Susan G. Comen De Sociedad Americana Contra el Cáncer Y de las alianzas Que tenemos Con otras fundaciones Pues vamos a poder Cubrir su estudio De mamografía Pero también Si usted Puede De salir Positivo O tener alguna Condición Nosotros vamos a poderle Buscar ayudas No nos quedamos ahí En simplemente Entregarle un resultado Y usted resuelva Nosotros le vamos A acompañar en el camino ¿Verdad? Y le vamos a buscar Todo lo que nosotros Entendamos Que pueda ser necesario Y vamos a mover Cielo y tierra Para que usted pueda Recibir el mejor servicio Así que en ambas facilidades Estamos pensando Todo el tiempo En usted Estamos trabajando Para eso Y queremos Que el mes De la prevención De cáncer De seno No termine aquí ¿Verdad? En la prevención De cáncer De seno Es todos los días Tenemos que Trabajarlo Todos los días Y gracias a Dios Contamos con el beneficio De tener Equipo Personal Profesional Y tener Estas ayudas Para que usted Pueda recibir Ese servicio Así que por favor Se comunica Con nosotros Al 787-896-1850 Y con mucho gusto Nosotros le vamos A orientar Vamos a agendar Su cita Y vamos a estar Con usted En este proceso Así que por favor No se queden Sin comunicarse Con nosotros Al 787-896-1850 Y antes de irme A una breve pausa Y continuar Con mis queridos Compañeros Recuerden Que usted puede Vivir en cualquier Punto de la isla No tiene que ser Solo de San Sebastián O Quebradilla No importa Donde usted Viva en Puerto Rico Usted cualifica Para nuestros servicios Así que Serán bienvenida A su llamada Necesita realizarse Un MRI abdominal Pélvico De cabeza Espalda baja U otra región Anatómica de su cuerpo Necesita que sea Con contraste O sin contraste En el Centro Radiológico De la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez En San Sebastián Frente a la Oficina Comercial De Luma Contamos con el MRI abierto Que necesitas Para diagnosticar Tu problema de salud Evita los tapones Y las citas prolongadas En nuestro centro Nos ajustamos A su necesidad Horario de lunes a sábado Tramitamos la autorización Con su plan médico Y facilitamos Sus resultados En 24 horas Y lecturas rush O de emergencias El mismo día Recuerda Nuestra misión Es tu salud Y salud es vida Comunícate al 787-896-1850 Aceptamos la mayoría De los planes médicos Incluyendo todos Los planes vitales Y Advantage Confíanos tu salud A solo 15 minutos Es tu salud Y salud es vida Comunícate al 787-896-1850 Aceptamos la mayoría De los planes médicos Incluyendo todos Los planes vitales Y Advantage Confíanos tu salud Tenemos amplio estacionamiento Muy buenos días Regresamos a este Subprograma Medicina al Día Con el doctor Eduardo Rodríguez De la Policlínica Doctor Rodríguez En el pueblo de San Sebastián Y la Policlínica Familiar Chalón En el pueblo de Quebradillas Y como les dije Hoy tenemos dos invitados Muy especiales Aquí en el programa Tenemos a Jonathan González Nuestro supervisor En el área de radiología En San Sebastián Radiología e Imágenes Y a nuestra querida Lourdes Ramos Que es la supervisora Del área de sala de emergencia Acá también En San Sebastián Así que los micrófonos Son de usted Saludos a todos Mi nombre es Jonathan González Estoy sumamente encantado De poder trabajar Y de poder contribuir A esa salud Y a esos estudios De prevención Como hace un momento Estaba la licenciada comentando Así que para nosotros Es más que Esa satisfacción De poder contribuir Y poder Trabajar En esta En esta facilidad Que contamos Con una Amplia variedad De estudios Tanto de sonograma Mammografía City scan Estudios como tal De MRI Y estudios de MRI Me gustaría luego entonces Hablar un poquito A profundidad Acerca de las diferencias De lo que es un MRI abierto A un MRI cerrado Pero si contamos Con una amplia variedad De estudios Un horario flexible Que se ajusta también A las necesidades De cada participante Así que Los invito a que Pueda llamarnos Estamos aquí Desde las 7 de la mañana Hasta las 11 de la noche Así que Estamos para servirles Muy bien Entonces Siguiendo la misma línea De pensamiento Que tiene la licenciada Y Jonathan El tema de hoy Hemos abarcado Desde el inicio Lo que es la prevención Y ese factor importante Lo determina usted ¿Verdad? Una parte La determina Lo que es El equipo multidisciplinario De un hospital O su médico primario Los especialistas Pero gran parte De este camino Lo va a correr usted Con su salud Así que yo quisiera Abundar un poco ¿Verdad? Para mí también Es un honor Trabajar en los servicios De salud Con muchos años De experiencia He visto de todo ¿Verdad? En este ambiente Y he podido trabajar Diferentes fases De mi vida Y la fase más importante Que uno puede tener Es esa fase individual De tú a tú Con el paciente Y ver cuáles son Esas necesidades Que ese individuo O esa persona tiene Y que lo ha llevado A llegar ahí Porque esa persona Llegó a ese nivel De salud Que se pudo haber prevenido Por lo tanto Les quiero hablar De lo que es La salud individual Y la salud colectiva El estado de salud El estado de salud Que tiene cada persona Lo determina usted Mismo ¿Verdad? Esto muchas veces Viene de la niñez Y en esa parte De nuestras etapas Pues ya no tenemos control Porque tenemos A mamá y papá Que vigilan por nosotros Pero ya una vez Que llegamos A nuestra vida adulta Ya de ahí en adelante La salud suya Le corresponde Únicamente a usted Así que los comportamientos Y acciones Que tengan la salud De nuestro cuerpo Van a depender De lo que usted Cuide de ella Este por ejemplo La salud Está la salud Física La salud mental La salud emocional Hay muchos tipos De salud ¿Verdad? Que poseemos nosotros Como individuos El único responsable Como yo mencionaba Es usted Usted puede tener Un médico Que tal vez En un momento dado Todos tenemos Un salimiento Cada tres meses De nuestro médico primario Y en una de esas visitas El médico primario Le puede decir Usted se encuentra En una fase Ha escuchado este término De prediabetes ¿Verdad? Ya hay una alerta Ya hay un aviso Ya hay un indicador Una métrica Que se hace A través de su laboratorio Que le está diciendo Que algo no anda bien Con su salud Por lo tanto Usted como individuo Responsable Puede tomar el camino De atender Esa prediabetes De hacer ejercicio Cambiar su dieta Su estilo de vida Y mejorar Esa prediabetes Para que no Tenga que depender No tenga dependencia De ningún medicamento Y cuando lleguen Los próximos tres meses Usted se encuentra En una salud óptima Y el médico Puede ver Que usted hizo algo Al respecto Cada uno de nosotros ¿Verdad? Determina la calidad De nuestra vida Y eso La calidad de salud De nuestra vida Va a determinar Desde el momento En que nosotros Nos levantamos Las diferentes fases Del día ¿Cómo usted proyecta Y maneja sus emociones? Eso juega un papel Bien importante ¿Cómo usted maneja Su alimentación? También juega un papel Bien importante ¿Cómo usted maneja Su dieta y ejercicio? También juega Un papel bien importante La salud La salud de nosotros No depende De la herencia Y a esto Quiero hacer un énfasis Porque pueden muchas Personas decir Mi papá era diabético Mi mamá Era diabética Pero eso lo debe Determinar usted En su vida adulta Nuestras características Individuales Y hábitos propios Son los que Determinan nuestra salud ¿Cómo usted diseña Su vida? Y yo creo que A veces diseñamos Cómo queremos tener Una profesión Queremos diseñar Dónde queremos vivir Qué casa queremos tener Qué carro queremos tener Pero muy pocas veces Nos sentamos a diseñar Nuestra salud ¿Qué yo quiero tener? ¿Cuál es mi peso ideal? ¿Qué yo quiero tener Como mi salud emocional Mi salud física? ¿Qué rendimiento Yo quiero dar? Todo eso va a depender De nuestra salud propia Sí También Siguiendo también En esa línea Y mencionando Acerca de los estudios De prevención Nosotros contamos Con una máquina Como tal de Maray Abierto En el cual Le puede brindar Una mejor experiencia A aquellos pacientes Que normalmente A veces acuden Porque han tenido Dificultades Para poder realizarse Un estudio de Maray En sitios donde La máquina es cerrada Así que Para nosotros Ha sido Una gran satisfacción Poder contribuir A que Este paciente Se pueda realizar Ese estudio Que necesita Ya sea porque Haya tenido Dificultad Para realizarse El estudio Anterior En otra facilidad Que era cerrada Así que nosotros Realizamos Una amplia variedad De estudios Tanto MRA Estudios con contraste Nuestra máquina Se da abierta Pues le brinda Esa experiencia Yo digo Única Y personalizada Porque en ocasiones Nosotros estamos Ahí A la mayor Disposición Inclusive Para Para poder Asistirle Que usted se sienta Seguro Seguro Para estar claro Jonathan Y para tener No necesidad Por ejemplo Yo Yo me he hecho MRA Pero vamos A Vamos a A inferir Que nunca Me he hecho Un MRA Y el médico Me dice Pues mira Este Vivian Necesito que vayas Y te hagas Este MRA Cuando hablamos De abierta O cerrada Nos referimos A que El MRA Cerrado Es como un túnel ¿Verdad? Como una cápsula Esa es la mejor Descripción Es como una cápsula Donde usted queda Ahí dentro ¿Verdad? El MRA Es un estudio Que no es tan rápido Es un Coge su tiempo Y adicional a eso Emite un sonido Ese imán ¿Verdad? Que es como un taladro Como si usted estuviese Yo lo defino De esa manera Pero Pero es como si Estuviesen taladrando Para muchos pacientes El 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 hecho nada más De estar metido En esa cápsula No poder ver nada No poderse mover Saber que está ahí Encerrado Es traumático Es traumático Porque primero Aunque usted no sea Claustrofóbico Es traumático Por el tiempo Y el ruido Que eso emite Y el tiempo Que usted va a estar Ahí dentro El MRA Está ahí abierto No es otra cosa Que pues Es un MRA Que no es una cápsula Usted La mitad De su cuerpo Prácticamente Mucho más De la mitad Está libre Es amplio Y usted no se siente Con ese Con ese sentido De encierro De que no puedo Respirar De que no puedo Estar aquí Oiga Y pasa con mucha frecuencia Y lo hemos visto En personas Que nos dicen No, no, no Yo no soy Claustrofóbico A mí ponme ahí Y empiezan ¿Cómo es Jonathan? No, no, no Párate, párate, párate Me puedo quitar los zapatos Me voy a quitar los pantalones Y empiezan Oiga Y no pueden No pueden No, y hablando de eso ¿Verdad? Muchas personas Hablando de la prevención Prefieren no hacerse el estudio Por el hecho De que van a Se encuentran en esa Verdad Circunstancia Y al nosotros Tener ese Ese tipo ¿Verdad? De MRI abierto Pues tengan la confianza De aquí van a estar En buenas manos Van a estar seguros Y van a estar Este Pues Abiertos No hay nada Arriba de usted Que lo vaya A tapar Hace que el proceso Sea un proceso Más relajado Y más ameno Para usted Así que Esa es una De las grandes ventajas Además De que Me escuché Que mencionaste Que hacemos MRA Y MRV Otros estudios Que en el área No se hacen Correcto Si Eso es algo Que nos hace Único Como facilidad Aquí en el área oeste Que hacemos Este tipo de estudios Los MRA MRV Esos estudios Que a veces Lo refieren O lo solicitan Los Cardiólogos O algunos Especialistas Vasculares Así que sepa Que aquí en San Sebastián Tenemos la facilidad Para poder Realizarlo También Este Hablando un poco De la diferencia Entre una máquina Que es cerrada Una máquina Que es abierta Es también El sonido Estos MRA Se caracterizan Porque emiten Unas ondas Como si estuvieran Martillando Entre otros sonidos Al hacer la máquina Abierta Ese tipo de onda Que se emite Tiende a ser Un poco más Reducido Más tenue Que el de una máquina Cerrada Yo tengo la oportunidad De presenciar Y trabajar En una máquina Que es cerrada En comparación Con esta Que trabajamos En máquina abierta Realmente La diferencia Que le ofrece Una experiencia Más satisfactoria A los pacientes A la hora De realizarse Su estudio El sonido No es tan intenso Como el de una máquina Cerrada Pacientes Por lo general Se logra Se logra Sentir Un poco más Cómodo La posición En cómo Durante Este tipo de estudios Que por lo general Son un poco más Extensos A diferencia de otros Y lo que nosotros Vedamos es Lograr ese bienestar Que el paciente Se sienta seguro Así que Pues contamos Con uno Con un grupo De trabajo Expertos Que nos hemos ido Preparando Para atender Y trabajar Con esta población Que muchas personas A veces han tenido Esas experiencias Que le generan ansiedad Para realizar Ese estudio De Marais Y así que Pues estamos En la mejor disposición Para poder servir A aclarar sus dudas Y asistirle En ese proceso Y yo Me mencionabas algo Que habíamos hablado Ahorita Era Que Para beneficio Del doctor Que le ordena El estudio ¿Verdad? El resultado Es el resultado No hay No hay diferencia Entre un resultado De una cápsula cerrada O un MRI cerrado Abierto Porque Las imágenes No se distorsionan Ni se afectan En este tipo de estudios O sea que pueden tener O sea que pueden tener La confianza Del resultado Algo que ya También Abundar Es que Se ha tenido Ese mito De que Se refiere mejor Para realizarse Un MRI En máquina cerrada Porque se va a ver mejor Y realmente Se ha ido propagando Ese mito Pero la realidad Es que Este MRI Cumple con una función Bien vital Y es poder asistir ¿Verdad? En estos casos Poder brindarles Ese servicio A aquellos pacientes Ya sea ¿Verdad? Por diversas circunstancias Ya sea por el peso O dificultad ¿Verdad? Porque le genera Mucha ansiedad Usted puede realizarse Este tipo De estudios Y le podemos garantizar Inclusive Las imágenes Realmente No No se A simple vista No se No se Es difícil Poder persistir Poder observar Si hay alguna diferencia Entre una máquina cerrada Aún abierto Porque Hoy en día Estos equipos Ya han ido Evolucionando Tanto Que cumple ¿Verdad? Con esos criterios Esos objetivos ¿Verdad? De poder Brindar una imagen Óptima Además de que Jonathan Ustedes cumplen Con el sello De oro De la American College of Radiology Correcto Y FDA Que son agencias Que los acreditan ¿Verdad? Y que A través De una Inspección De unas pruebas Determinan Que la calidad Del servicio Que ustedes ofrecen Y de la calidad De esos estudios Y resultados Es la mejor Sí Nosotros estamos Muy orgullosos Porque cumplimos Con esos estándares Esos requisitos Que nos pide El ACR Que nos acredita Y eso realmente Pues es un orgullo Una satisfacción ¿Verdad? De poder De que Nuestros pacientes Que hacen Nuestra facilidad Pues están realizando Un estudio Que cumple ¿Verdad? Con la calidad Que ellos exigen Claro que sí Y son distintivos De tres sellos De oro Para mamografía City scan Y MRI Así que eso Nos llena De mucho orgullo También Porque Detrás de esos sellos Dorados Hay mucho Mucho trabajo Y mucha calidad Inclusive También les comparto Creo que en ocasiones Pasadas Que hemos tenido Tiempo ¿Verdad? De poder compartir Durante radio También les cuento Con una preparación Adicional extra Que es en el área De psicología Y también Hemos estado A la mejor disposición De poder aclarar Sus dudas Que cuando usted Tenga que realizar Su estudio De MRI Usted se sienta Podamos lograr Que usted se sienta Relajado Esa terapia La va a tener No es solo La palmarita La terapia La va a tener Así que estamos Muy contentos Les agradezco Tanto el que estén Con nosotros En este programa De medicina al día Con el doctor Eduardo Rodríguez Toda la información Que nos traen Siempre es tan valiosa Así que se lo agradezco Mucho Recuerden Estas caritas Ellos están aquí Bueno, no los siete Días de la semana Pero sí Por lo menos cinco Para servirles Y para ayudarles Nuestra misión Es esa Estamos aquí Para ustedes Así que Comuníquense con nosotros Al 787-896-1850 Tengan una linda semana Y no se nos afanen Mucho en la política Por favor No queremos Percasitos en la sala Por eso Así que Lindo día Lindo día Gracias Bye En la policlínica Doctor Eduardo Rodríguez En San Sebastián Ubicada frente a la oficina comercial de Luma Tenemos para ti servicios de sala de emergencia Rayos X City Scan MRI abierto Mamografía digital Sonografía Sonomamografía Densitometría ósea Sonogramas arteriales y venosos Laboratorio clínico Certificados de salud Y farmacia Evita los tapones Y las citas prolongadas En nuestro centro Nos ajustamos a su necesidad Con lecturas de rayos X En 24 horas Y lecturas rush O de emergencias El mismo día Recuerda Nuestra misión Es tu salud Y salud es vida Comunícate al 787-896-1850 Aceptamos la mayoría De los planes médicos Incluyendo todos los planes vitales Y advantage Confíanos tu salud Hemos llegado a la parte final De Medicina al Día Con el Dr. Rodríguez Te esperamos en nuestra próxima edición Desde las 10 de la mañana Por Radio Grito El medio que te lleva Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva